No, pásale yo, sabes que salgo a la calle y son mínimos 100 en el cuello, tiene una amiga que también... Lata, ¿por qué dicen que sos muy soberbio por ahora porque has ganado 5 telefónicos sin parar, Lata? No, y me dicen soberbio porque soy demasiado confianzudo, confío demasiado en mi gente. La confianza ante todo porque sé que están ahí para respaldarme y capaz por eso creen que soy soberbio y no es lo que parece. ¿Te molesta de repente que todos los coach como que te miren de una manera especial? No, no, vamos a respetarnos todos, yo soy el papá del papá. ¿Cómo odiós me de días, el papá de los pollitos? Claro que sí, la gallinita de huevo de oro. ¿Te ves o no campeón del Baila conmigo, Paraguay? ¿Sí o no? Son dos palabras simples y concretas. Con el respaldo que me dieron hasta hoy, creo que sí, sí. Mira, después de quinto telefónico nos vemos campeones del mundo con Paraguay, estamos para todo. ¿Profe? Yo re sí, me voy a dar la vuelta. Van a llegar, dice, y no le tiene miedo a ninguno de los participantes. Van a llegar, dice, y no le tiene miedo a ninguno de los participantes.